No puedo estar sin ti. La cantas porque te gusta, la cantas porque te llega o la cantas nomás porque es la que alcanzas. No, porque me acuerdo de mi madre que me va a descansar. Ah, sí, esa canción va dedicada para tu señora madre. Sí. Cuando estaba chavillo, ¿te acuerdas tú de algún regaño de tu mamá? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿De cuál es el que más te acuerdas que digas? Pues nomás que no anduviera pidiendo nada. No pidas nada porque ya sabes que... Ah, en la tienda, que llegabas a la Conazupo. Amá, cómbrame las galletas estas de animalitos. ¿No le gustaba que anduvieramos de periches? No puedo estar sin ti. Mis ojos se nublan ya. El sol no alumbrará. Porque tú no estás... Porque tú no estás...